Bueno señoras y señores, Héctor, hablando de divorcio esas cosas, pero hay boda, ahora hay boda, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico hay boda, se va a casar la nena, no es tan nena, más o menos está ya en viejola, señoras y señores, oigan esto, aparente y alegadamente, ya ahora en noviembre o en diciembre, se casa la senadora Silamari González, Silamari se casa, Héctor se casa con el viudo, con don Manuel Rivera, Manuel Rivera, Héctor, tú sabes lo que pasó, oigan esto señores, oigan esto, el pasado, el día de fiesta, el día de fiesta ahora, este lunes, doña Silamaría Calderón, la ex gobernadora, inauguró un edificio comunitario en Río Piedra, llamado Centro por Puerto Rico, esto es parte de la fundación Silamaría Calderón, eso es correcto, y entonces, este, allí también estuvo Silamari González, Héctor, durante el evento, durante el evento, Sila, doña Sila, este, pues empezó a hablar, bueno señores, esto, esto, esto y lo otro, y yo estoy tan contenta, porque mi hija Silamari, que está aquí, se va a casar con el viudo, y yo estoy bien contenta, ¿A quién qué? Así dijo la señora. Héctor, y allí estaba Silamari, y hacía, ¡Mami, qué esto siento, mami, qué esto siento! ¡Mami, cállate! ¡Mami, cállate! ¡Mami, cállate! ¡Mami, cállate! ¡Cállate, mami, cállate! ¡Cállate, mami, cállate! Cállate, señores, la tiró al medio, entonces, viene un reportero, y le preguntó directamente a la senadora Silamari, sobre la boda, entonces ella empezó, yo lo conocí a él en la escuela, porque mis hijos van a la misma escuela, donde dan los hijos de él, y si él es tan chévere, y él es tan nice, y tú sabes, cuando yo estaba con Papo, Papo bendito, ni llevaba a los nenas de escuela. Seguro, y yo tenía que pagar, cuando íbamos a comer por ahí, en cuanto friquitín yo iba, yo era la que pagaba, y la gente me preguntaba, ¿pero qué clase de vago estás tú con él? Eso es así. Señores, dicen que Papo, cuando leyó eso, olvídense, está de ataque, Papo Brenner. Sí, porque se le cayó la última esperanza. Se le cayó la última. Señoras y señores, Manuel Rivera es un viudo, tiene aproximadamente 60 años de edad, creo que él es asociado mayoritario de Caribbean General Corpus, y entonces, ya ella se mudó al apartamento de él. Sí. En noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado, ella dice que está enamorada, que ese es el hombre de su vida, que este es el otro, así lo dijo de Papo Brenner. Así lo dijo, y Papo fue el de bajada. Oye, ¿en qué? Digo, mi consejo en este momento, mi consejo para el señor Manuel Rivera, el viudo que se va a casar con Silamari. Mire, don viudo, digo, don Manuel, don Manuel, cuando usted mire, en la noche, en la noche de la luna de Mier, mire lo que usted va a hacer con Silamari, mire, para que triunfe, ¿ok? Enséñamelo. A ver. Adelante. Arriba. Vamos a ver. Échale. Es más que la cachimba. Vamos, 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 vamos. Ese es más que la cachimba, mire, más que la cachimba. Ahí está. Ese no creo ni en la fianza, ni en la fianza. Ese paseó a la nena, la pasión. Échale. Ay, ya. Ay, ya. Tiene que el viudo moverse así como el más caracachimba. Sí, sí, sí. Mira, mira. Ahí. Ahí sufrió Papo. Papo sube. Échale. Ay, ya. Es más caracachimba. Papo, no llores, Papo, no llores, Papo. Papo, no te preocupes. Eso te quedó bueno. Por mi madre, te quedó bueno. Gracias, Ejo. Gracias, Ejo. Mira, Papo, si tú sabes quién te admira muchísimo y si tú quieres, sale contigo y hasta se casa contigo. ¿Quién, quién? La cista, la cista. Ay, Eje. Ya, ya. Ahora cuando... Mira. No vacile. No vacile. No vacile. Ese hombre está salvaje. Salvaje. Mira, no se puede hacer un... Yo me voy de aquí. No se puede hacer un show serio. Y la gran diferencia... Mira, no vacile, no vacile. Porque pongas tú a vacilar también. Esto lo hace. La gran diferencia, la gran diferencia, la gran diferencia entre el viudo y Papo es que Papo es un pelado, puto. Mira, no vacile. Dejen quieto. Dejen al pobre toro quieto. Que se ve congoto. Dejen quieto. ¡Acaquete! ¡Acaquete!